Marci pertenece a mi escuela de karate do. Me gusta el coarte. ¡Ey! ¡Ey! Este es nuestro nuevo hermanito, el Yesen. Este es mi hermano, Carlos. Este es mi hermano de Osamare. Personas con el síndrome de Down son personas primero. Para información, llame de Down Syndrome Association of Los Ángeles.